Buenas, buenas, buenas. Vuelvemos a estar aquí, Imperator Retro Heroes. Yo soy Roger y esto es Mario Kart Wii. Un nuevo gameplay. Vamos a hacer un gran fix en 150 centímetros cúbicos usando, como no, a VRH Big Nav con modo hipersónica y manual. Vamos a hacer la Copa Caparazón a ver qué nos deparan estas cuatro pistas. Playa Peach, Cataratas de Yoshi, Valle Fantasma y Pista Mario de Nintendo 64. Y bueno, pues os dejo con el gameplay. Yo hoy venía para hablar sobre las novedades. Principalmente las novedades que se conocen hasta el momento sobre la Wii U y sobre todo su futuro de esta consola por la que va a apostar Nintendo en este año. Bueno, como ya sabéis, la consola, la Wii U, ya tiene una fecha de lanzamiento, ya tiene una fecha puesta para cuándo va a salir. Va a ser el 21 de diciembre, es decir, va a ser a finales de año, prácticamente casi en navidades. Así que, bueno, ya sabéis, si queréis, si sois de Nintendo de toda la vida, es el regalo perfecto para vuestras navidades. Ya sabéis, apuntadlo. El 21 de diciembre va a salir la Wii U. Y bueno, pues, no sé, por las publicaciones que he estado leyendo, he leído bastantes artículos y demás, el director de Nintendo ha apostado muy fuerte por esta nueva consola. Una consola que, según dicen, no va a tener nada que ver con la Wii actual que estamos teniendo. Pues que, bueno, gráficamente tiene unos gráficos muy, 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 pero que muy inferiores a las demás consolas, como son la PlayStation 3 y la Xbox 360. Y lo que ha confirmado el presidente de Nintendo es que la Wii U va a tener unos gráficos bastante más asequibles y que no estarán tan lejos de los gráficos que puedan tener la PlayStation 4 y la Xbox 720. No va a estar tan lejos, es decir, va a ser bastante similar. Bueno, eso hace falta verlo, aún así hace falta verlo. No sé hasta qué punto va a ser cierta esta afirmación que hizo el director de Nintendo. No lo sé, hace falta verlo, como ya os digo. Puede que sí, puede que los gráficos estén bastante, bastante, bastante mejor y que no esté tan lejos como lo está ahora la Wii de las otras consolas, porque la verdad ahora los gráficos de Wii no tienen nada que ver con PlayStation 3. En PlayStation 3 o en Xbox tú notas el realismo. Como en Wii, por ejemplo, jugando a Call of Duty, es que parecen, no sé, parecen juguetes, por así decirlo, ¿no? Tú te tumbas en un jardín y eso simplemente es una moqueta de color verde en vez de hierba, ¿no? Pero bueno, yo espero que sí, que los gráficos estén bastante mejores, que no esté tan lejos todo de las demás consolas, porque bueno, si no me decepcionarían bastante. Y bueno, yo creo que ya han tenido una suficiente mala experiencia con la Wii y con sus gráficos, porque vaya, o sea, ahora mismo hay mucha gente que tú le dices, no, es que yo juego a la Wii, ¿qué? Y te dicen, ¿cómo puedes jugar a la Wii si eso es como una broma, ¿no? Jugar a la Wii es como una broma. Pues sí, no sé, es algo que, bueno, cambia bastante, la verdad, y yo espero que los gráficos estén mucho mejor. Hablando también de otras cosas, también se ha revelado un poco el precio. Por ejemplo, he visto que en Amazon.es, una web de ventas de electrónica y demás, bastante conocida, seguramente ya la conoceréis, y si no, pues es bastante conocida. Ya han sacado un precio antes incluso de que salga a la venta. El precio es de 350 euros, es decir, imagino que por el precio va a estar mucho mejor que la Wii. Os recuerdo que la Wii cuando salió estaba en 250, es decir, 100 euros menos. Espero con los 100 euros de diferencia, no sea porque se ha subido el IVA, la verdad, porque si es así, me va a decepcionar bastante. Espero que los 100 euros que pagamos de diferencia, pues la verdad, sean útiles, es decir, que valgan la pena, que los gráficos sean mucho mejores, que la jugabilidad sea también mucho mejor. Y otras cosas de las que me he enterado es que, bueno, es posible que el modo online, el multijugador, sea de pago, es decir, equivalente a la Xbox 360. Es una cosa que, uff, para mí se me hace bastante difícil de decir, oye, pues ahora quiero la Wii U, ¿no? O sea, me están diciendo que va a tener muchos mejores gráficos, quiero la Wii U. Sí, pero si también tengo que pagar además por el multijugador, es una cosa que, quieras o no, también uno juega dependiendo del precio, ¿no? Es decir, no sé, puedes, hay gente que le busca mucho jugar y le da igual el precio que valga una cosa u otra, ¿no? Pero a mí sin duda, o sea, si además tengo que pagar 100 euros más que por la Wii, podría llegarlos a pagar si realmente los gráficos valen mucho la pena y son compatibles. Yo estoy encantado, sin duda, estoy encantadísimo. Pero si no, pues bueno, además pagar un multijugador es una cosa que sube mucho la cifra, la verdad, sube mucho y, bueno, pues tampoco, no sé, es algo que la gente lo ve normal y dice, bueno, pues más te da, son 50 euros al año. Sí, bueno, claro, o sea, tampoco es demasiado y por lo que juegas ya te sale rentable, ¿no? Pero es el hecho, ¿no? Es el hecho de hacer pagar por una cosa que en realidad no creo que no les cueste demasiado, la verdad, porque hasta ahora los servidores, bueno, tienen mucho que desear, la verdad, tienen mucho que desear. Pero bueno, eso ya es otro tema aparte. Además también quería hablar de que he visto que han sacado, bueno, han sacado el diseño, más que nada, no sé si, bueno, imagino que sí, que ya lo habrán sacado oficialmente también. El nuevo mando, el mando, sí, el mando clásico, digamos, de Wii, el controller pro, el mando para profesionales, digamos, es muy parecido a Xbox, vamos a verlo, aquí lo tenemos. Como vais a ver, es muy parecido a Xbox, vamos a ponerlos los dos juntos aquí, eso es. Como podéis ver, solamente cambia un poco los joysticks y los botones, pero cambia muy poco, la verdad, la forma es totalmente parecida, es casi, casi, casi lo mismo. Y bueno, pues es algo que, no sé, yo ya me pensaba que solamente podríamos jugar con el mando que han sacado, ¿no? Con el mando grande, que parece un iPad, con el mando que tiene la pantalla, aquí lo vemos en pantalla. Con este mando, yo pensaba que solo podríamos jugar con este mando, y la verdad, pues no, vamos a poder jugar con un mando un poco más decente, ¿no? Porque, o sea, sí, a lo mejor para echarte unas risas o para jugar cuando uno tienes la tele disponible o algo, el mando este va genial, ¿no? Pero, pero si quieres jugar de modo un poco más profesional, pues yo creo que va a ser bastante mejor jugar con el mando clásico, el Controler Pro, de U. Y bueno, pues, no sé, no tengo casi nada más que decir, ya lo habéis visto, el gameplay ha sido bastante movidito, bastante movidito, me han tirado algunos azules y demás. En esta carrera he conseguido esquivarlo, bueno, más que esquivarlo es que me han pasado, me han pasado en la segunda vuelta, y aquí vemos otro caparazón azul. Me han pasado en la segunda vuelta y, pues, pues eso, ¿no? Se ha comido, se ha comido el caparazón azul que venía, que venía delante mío, ¿no? Bueno, ya estamos terminando este circuito Mario en Nintendo 64. Aquí me dan, me viene muy justo, la verdad, me viene muy justo, justo para hacer el mini turbo. Aquí casi me pasan, pero por fin termino ya el gameplay. Aquí termino la copa caparazón. Vamos a ver la ceremonia de trofeos, de premios, y ya veremos cómo queda. Bueno, pues eso, ¿no? Un resumen de mi vídeo ha sido eso, ¿no? La Wii U va a salir dentro de poco, va a ser el regalo de Navidad, va a ser un poco más cara que lo que fue la Wii, y bueno, espero que también valga un poco más la pena. Yo aún tengo mis dudas de si comprármela, no comprármela. Cuando se verifiquen más cosas voy a ver. Además también hay una oportunidad, voy a querer ver cómo es el Mario Kart de la Wii U. Voy a querer ver gráficos de Call of Duty también, si es que lo sacan y demás. Posibles personajes de Mario Kart Wii U. Vamos a ver una imagen, aquí tenemos una pequeña imagen. No sé, no sé. Podéis comentar a ver qué os parece, qué personajes van a sacar nuevas cosas y demás. Y bueno, pues podéis comentarlo. Y nada, pues eso ha sido todo, ¿no? Si os ha gustado el vídeo podéis darle a like, podéis darle a favoritos, podéis suscribir. Y no tengo nada más que decir, espero que lo hayáis disfrutado. Un saludo a todos y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Más allá de querer ser partner. De querer llegar a ser alguien aquí en la colección...